Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos sean una vez más a este su canal, Cupones con Blanca Salazar. Aquí nos encontramos una vez más en la tienda de CVS. Les voy a estar compartiendo con ustedes mis compras que hice el día de hoy. Estas ofertas van a estar vigentes aquí en CVS de hasta el día sábado 12 de agosto y las ofertas van a ser 100% digital, solamente necesitas tu cuenta. Los cupones digitales, también voy a estar usando un cupón de gas, así que si tienen uno, más que bienvenida para usarlo. Así que, y como siempre también un poquito de paciencia, así que antes de seguir con el video, si escuchan ruiditos, risas, gritos, están jugando mis niños, así que disculpen, ya saben que los tengo aquí pegaditos a mí con todo el tiempo, así que disculpen si escuchan ruiditos, pues ya saben, son mis niños. Así que empezamos con la primera oferta que dice, gasta 40 en productos de P&G, selectos productos de P&G, nos van a regresar 10 en extra bucks, límite de una vez por tarjeta. Esta es la misma oferta que los desodorantes de Gree, que el body wash del Old Spice, el Olay, los productos para lavar la ropa, el papel de baño Scott, las servilletas. Así que si ya la hicieron una vez, ya no la pueden volver a hacer. Así que yo voy a agarrar este suavito, el de $6.99. Tenemos cupón digital en la aplicación de un dólar, así que me voy a llevar uno de estos. Y luego también me voy a agarrar lo que viene siendo uno de los Unstoppable, estos que tengan precio de $12.99. Estaba entre el moradito, el rosita, pero dije, bueno, me voy a llevar el moradito. Pero todos califican para este cupón digital de $2 dólares, ya dependiendo del aroma que ustedes quieran. Así que nos llevamos uno de $12.99, cupón digital de $2 dólares. Y luego también nos vamos a llevar uno de los más pequeños que tengan precio de $6.99. El que quieran, para este no tenemos cupón digital. Bueno, el de $2 dólares se aplican para el de $12.99 y $6.99. Así que para uno de ellos se aplica el de dos y luego para el otro pues no se aplica ningún cupón. Así que llevamos los enstapobos, los de $1.99, los más chicos $6.99. Y luego el suavito, el $6.99. Y luego para terminar la oferta, voy a agarrar uno de los Tide Pods. Esos tienen precio de $12.99. Tenemos cupón digital en la aplicación de $3 dólares en la compra de uno de ellos. Si lo quieren cambiar por el líquido, pueden hacerlo. Hay otro cupón digital aparte de $3 dólares, pero yo me la voy a llevar así. Así que tenemos dos productos de $12.99 y luego los otros dos productos de $6.99. Por los cuatro productos se va a hacer los de $39.96. Aquí en mi tienda respetan la regla del porcentaje del 98% queriendo decir si llegas al 98% de $40 dólares, te imprimen tus 10 en Extra Bucks. Así que $39.96. Tengo lo de $6 dólares en cupones digitales. Si quieren hacer la oferta así sola, van a pagar $33.96. Le regresan 10 en Extra Bucks. Luego subimos nuestro recibo a la aplicación de Ibota. Nos van a regresar $7.25 por los Unstappables. Ahora, el reembolso que es para los Unstappables más pequeño era límite de dos veces en mi tarjeta. Para haber sabido, me hubiera agarrado mejor otros Unstappables en vez del Suavitel, pero pues ya saben, de los errores se aprenden. Así que antes de cupones $39.96, después de cupones $33.96, nos regresan 10 en Extra Bucks, $7.25 en Ibota. Después del reembolso y los Extra Bucks, estos cuatro productos nos quedan por el precio de $16.71 dividido entre los cuatro a $4.71 cada uno. Así que aquí está otra oferta. Y digo, la primera oferta, ya me estoy adelantando. Aquí está una primera oferta. Como les digo, voy a usar un cupón de gasta, pero si la quieren hacer sola y tienen los mismos reembolsos que yo, pues aquí está una opción para la oferta de gasta. Y luego, otra oferta que me voy a hacer, van a ser para los pañales, lo que vienen siendo los Easy Ups, los Splashers, que son como para el agua. Y los Ninjamas, esta semana están a gasta $20. Nos regresan $5, límite de una vez por tarjeta y tienen precio de $10.99 en especial esta semana. Creo que en el video anterior me llevé los Easy Ups y he agarrado también los Ninjamas. Y si quieren agarrar los que son de agua, pueden aprovecharlos. Yo la verdad no los ocupo, así que mejor me voy a llevar los Ninjamas, como les digo, $10.99. Ya si ustedes quieren agarrar los Ninjamas, los Easy Ups o los Splashers, cualquiera de los tres tiene cupón digital de $3. Yo nomás me los voy a llevar de así porque es la talla que ocupo para mi niño. Así que por los dos se hace lo de $21.98, menos el cupón digital de $3 en la compra de dos. Va a bajar a lo de $18.98. Nos regresan $5 en Extra Bucks por la oferta. Después de los Extra Bucks, es como si estuviéramos pagando $13.98 por estos dos o como $6.99 cada uno. Como les digo, aquí está la oferta sola. Si quieren aprovechar la pura oferta sola, que no les importe otra oferta más que los pañales, aquí está una oferta. Pero como les digo, ahorita les voy a enseñar cómo vamos a sacar los productos aún mucho más económicos. Y como les digo, estas ofertas van a ser digitales. Así que, claro, casi en todos los videos estoy haciendo ofertas digitales, pero para que vean que sí se pueden aprovechar buenas ofertas sin usar cupones de papel. Y luego me voy a llevar la oferta de los Gelee. Esta semana están a compras dos, nos regresan ocho, límite de una vez por tarjeta. Tengan mucho cuidado porque estos de $9.99 es una oferta y los de $7.99 es otra oferta. Yo me voy a llevar los de $7.99, digo, ay, perdón, Irene, ya las estoy haciendo bolas. $9.99 me voy a llevar este, tiene cupón digital de $3 dólares en la compra de dos. Vamos a hacer la de compras dos, nos regresan ocho. Agarré uno de mujer de $9.99 con cupón digital de $3 dólares. Y luego me voy a llevar uno de hombre de $9.99, cupón digital de $3 dólares. Como les digo, tengan mucho cuidado, no vayan a agarrar los de $7.99 y claro que no sería un video mío si no estoy tumbando, si no estoy moviendo o tumbando las cosas. Pero bueno, aquí están los dos productos de $9.99, por los dos se hace lo de $19.98, descontando $6 dólares en cupones digitales. La oferta sola si la quieren hacer así, después de cupones toca pagarlo de $13.98, nos regresan ocho en extra bucks por comprar dos. Después de los extra bucks, estos dos quedan por el precio de $5.98 por los dos. Así que me van a preguntar que por qué estoy haciendo oferta de rastrillo. Se me vendieron todos chicas, se me vendieron todos. Y estos son mis rastrillos favoritos, en serio les recomiendo mucho ese rosita. Es mi favorito, nada más que no lo dejen mojar porque luego se hace como lamoso. Pero voy a usar un $20 en la compra de $80, por eso voy a hacer esas ofertas juntas. Así que tenemos la oferta de gasta $40, nos regresan $10. Por esos productos de lavandería se hace lo de $39.96. La oferta de los rastrillos gelé compras dos, nos regresan ocho. Por los dos rastrillos se hace lo de $19.98. Y luego la oferta de los ninjamas gasta $20, nos regresan cinco. Por esos dos paquetes de pañales se hace lo de $21.98. Así que por todos los productos que ven aquí se va a hacer lo de $81.92. $81.92, descontamos el cupón de $20 en la compra de $80. $2 para los Tide, $3 para los Tide Pods, perdón. $1 para el Suavitel. $2 para los centavos más grandes. El de $3 para el rastrillo de hombre. $3 para el rastrillo de mujer. También descontamos el de $3 para los ninjamas. Así que de $81.92, descontando el $21.80 y los cupones digitales para cada producto. Después de cupones va a bajar a pagar lo de $46.92. Pero nos van a regresar $10 en extra bucks por la oferta de gasta $40. $8 por la oferta de los gelé y $5 por la oferta de los pañales. Más aparte les digo que voy a subir mi recibo a la aplicación de iBota. Me van a regresar $7.25 por los dos Unstoppable. Así que después de cupones toca pagar $46.92. Después del reembolso y los extra bucks es como si estuviéramos sacando esos ocho productos por el precio. A ver, espérame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ajá. Por el precio de $16.67 dividido entre los ocho productos que ven aquí va a salir cada producto a $2.08. Y por más tentadora que se vea la oferta, si ustedes no tienen extra bucks, si no tienen tarjetas de regalo, la verdad no les recomiendo usar esos cupones de alto valor porque les va a tocar pagar mucho de la bolsa. Sí, después de los reembolsos sale a $16.77. Pero sí, les digo que no conviene si no hay extra bucks ni tarjetas de regalo porque luego les va a tocar pagar mucho de la bolsa. Y como pueden ver, ahí estaba mi $20.80, yo pagué sola. Aquí está mi recibo, todos los cupones se me descontaron perfectamente bien. El $20.80, todos los cupones digitales se me descontaron perfectamente. Como pueden ver, aquí está mi recibo, la oferta de gasta $40, la de los rastrillos chalet y la oferta de gasta $20 para los ninjamas. Así que todo se me descontó perfectamente bien. Me regresaron mis $7.25 de la aplicación de Ibota por los Unstappables. En la cajita de descripción les voy a dejar mi código de referencia si ustedes aún no tienen la aplicación de Ibota. Me regresan 5 en Extra Bucks por los pañales, 8 en Extra Bucks por los chalet y luego me regresaron también los $10 por la oferta de gasta $40. Así que toda la compra me salió por $16.67. Así que oferta buenísima, buenísima, $2.08 por producto. Así que ahí estuvo mi compra del día de hoy. No se les olvide dejar su manita para arriba si les gustan esos tipos de videos. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, un comentario me ayudaría muchísimo. Recomiendan también el canal, los videos. Así que muchas gracias, eso va a ser todo por el día de hoy.